¡Oh! ¿Qué me está pasando? Siento la cabeza como si fuera de gelatina. Goh, es como si... te hubieras convertido en un gulpin. Oye, no me digas que lo que tengo en la cabeza es un gulpin. Ajá. ¿De dónde ha podido salir? Pues la cosa es que justo antes de que llegaras vi un gulpin en el interior del arbusto. ¡Te he pillado, Goh! Y fue cuando se te pegó a la cabeza. Sí. ¿Y esa postura? ¿Por qué estás como agarrándote la cabeza? Porque no puedo mover la mano izquierda. Se me ha quedado como pegada. Tira con todas tus fuerzas y verás cómo se despega. Deja que te ayude. No ha funcionado. Creo que deberíamos volver al laboratorio del profesor Cerezo y que ellos se ocupen. Pues sí. ¡Tira! ¡Pikachu! ¿Qué pasa, Pikachu? ¡Pikachu! ¿Ah? ¿Qué? ¡Mi trasero! ¡Se me ha pegado un gulpin! ¡Cuidado! ¡No lo toques por nada del mundo! ¿Más? Me temo que ya lo he tocado. ¡Pikachu! ¿Cómo se nos han podido pegar así estos gulpin? Es raro. Sí. Bueno, cuando lleguemos al laboratorio, ellos lo solucionarán. Sí. Goh, te noto desanimado. No exactamente. Es que me da un poco de vergüenza que vayamos cogidos de la mano. ¿Y qué quieres? No puedes ver por dónde vas con un gulpin en la cabeza. Sí, ya, pero aún así... ¿Qué? ¡Lo que estoy viendo! ¿Qué estás viendo? ¡Es un ala Kazanf! ¡Vamos a verlo! ¡Pero no corres! ¡Dentos de gulpin! ¿Kazanf? ¿Pero qué está pasando? ¡Son como kilos de gelatina! ¡Ah! ¡A la Kazanf! ¡Ah! ¡Eso parece psíquico! ¡O sea que estamos volando! Profesor Cerezo, por favor, mire esto. ¿Y eso? ¡Qué lecturas tan extrañas! Esas biolecturas nunca antes vistas podrían ser un Pokémon desconocido. ¿Has puesto eso? ¿Qué está pasando? ¡Nos estamos moviendo rebotando! Dime que no es verdad. ¿Pero de verdad no estás pasando bien con todo este caos? ¡Te lo estás pasando, Pipa! ¡Si no, Pipa! ¡Me temo que estamos rodando otra vez! ¡Venga! ¡Gracias!